Gano Excel, una carrera de emprendimiento empresarial. Bienvenido, has escogido la oportunidad de mayor proyección de crecimiento en la actualidad en América Latina. No pienses ni por un instante que el hecho de no haber invertido altas sumas de dinero significa que no tengas una estupenda oportunidad. Hoy en día, el Network Marketing se está posicionando como la profesión y el modelo de emprendimiento empresarial más poderoso de este siglo XXI. Avalado y recomendado por muchísimos magnates y expertos en el área de inversiones a nivel mundial, como la forma más inteligente de construir riqueza y una total libertad financiera. Es muy importante que entiendas que al ser una carrera de emprendimiento, debe ser disciplinado y aprender los conceptos básicos por los cuales se rige. Es completamente normal que en la etapa inicial no entiendas muy bien el porqué de algunos conceptos y elementos que aprenderás. Pero recuerda que ya hay un sistema probado en el cual, si estás dispuesto a seguir el paso a paso, podrás lograr un éxito contundente. A diferencia de la mayoría de profesiones, en las cuales deberás estudiar en promedio 5 años para obtener un título profesional y poder empezar a generar ingresos significativos dentro del área específica, en Gano Excel podrás desde tu primera semana generar ingresos importantes. Y si haces lo que se te guiará a través del sistema de manera constante y disciplinada, en un proceso de 4 a 7 años obtendrás la tan anhelada libertad financiera y un plan de retiro con una calidad de vida nunca antes soñada. ¿Cómo enfocar el negocio las primeras semanas? Durante tus primeras semanas, lo más importante de todo es el aprendizaje que tendrás sobre la oportunidad de Gano Excel. Este aprendizaje se dará en dos vías. Capacitación y experiencia. En este modelo de negocio, el mayor conocimiento se obtiene de las experiencias del día a día, de enfrentarse a los miedos y de la acción que se ejecuta en las actividades diarias. No cometas el error de pensar que primero debes aprenderte toda la teoría antes de empezar a accionar. No temas equivocarte o fallar en el proceso, ya que es a través de los errores que podrás ir desarrollando las habilidades básicas del Networker Gano Excel. A continuación, verás la lista de las actividades que debes realizar una vez comiences en el negocio. Tutorial de inicio. Es una capacitación de inducción que te deberá brindar tu patrocinador en un lapso no mayor de 24 horas después de haber recibido tu paquete empresarial de Gano Excel. Deberás programar de inmediato y de manera semanal una reunión en tu casa llamada Coffee Break, donde le compartirás la oportunidad a las personas que quieras que formen parte de tu equipo. Durante las primeras semanas, mientras aprendes la estructura y el correcto desarrollo de esta reunión, te acompañará tu patrocinador o personas de tu línea de auspicio que lo sepan hacer de la mejor manera. Programar un mínimo de 10 presentaciones one-to-one o uno-a-uno, donde compartirás la oportunidad de negocio a tus contactos. Asistir al Open de manera semanal con invitados a los que previamente se les haya compartido la oportunidad de negocio en un one-to-one o Coffee Break. Asistir de manera semanal a la Academia de Liderazgo, un espacio donde las personas de mayores resultados en tu ciudad te enseñarán desde la coherencia cómo desarrollar la oportunidad Gano Excel y cómo afilar tus habilidades como Networker. Ir al Super Sábado o Open Edición Especial de la Ciudad, evento mensual. Asistir al Seminario de Inducción y Bienvenida, una sola vez, solo para nuevos. Actividades de un constructor. Se definen como constructores a todas aquellas personas que están en la etapa inicial de construcción de su negocio en Gano Excel. Comprende desde el recién afiliado hasta el rango plata. Las personas en rangos constructores deben tener todo su enfoque en la producción personal, en estar compartiéndole la oportunidad al mayor número de personas posibles. De la acción que se emprenda en esta etapa del negocio dependerá el éxito futuro del empresario Gano Excel, ya que aquí se edifican las bases del negocio. Por lo mencionado anteriormente, la mayor porción del tiempo de las personas en etapa de constructor deberá estar destinado a realizar presentaciones one-to-one y coffee break. ¿Qué audios y herramientas debe estudiar? Es importante tener en cuenta que esta compañía tiene un completo y muy sencillo sistema de educación, del cual te vas a apalancar y aprender todos los conceptos básicos que necesitas para ser un profesional en esta industria. Y para eso, tenemos una serie de herramientas que vas a utilizar y que les vas a enseñar a utilizar a cada persona que patrocines. Herramientas físicas Videos y audios de básicos Prospectar, contactar, presentar la oportunidad, cierre y manejo de situaciones, seguimiento, promoción de eventos e inducción. Videos de historia de éxito de diamantes Academia de liderazgo virtual Video Las cuatro leyes del sistema Videos de legalidad La industria Gano Excel Gano Derma Video ciclo del éxito Página web del liderazgo www.liderazgoganoexcel.com Objetivo de producción Para tener un desarrollo adecuado en la etapa inicial del negocio, la meta de una persona que empieza su carrera en Gano Excel como plan B debe ser una producción mínima de 10 presentaciones a la semana. Para personas que lo realizan a tiempo parcial o tiempo completo, esta cifra deberá ser por lo menos dos o tres veces mayor. Este número de presentaciones podrá garantizar calificar de manera veloz al rango aprendiz élite, que es el primer peldaño dentro de la compañía. Un consejo importante para la etapa inicial es no medir el resultado por el nivel de ingresos, sino por el aprendizaje obtenido, ya que en esta carrera de emprendimiento aprendemos a través de la acción y la repetición de actividades sencillas, como llamar, presentar, entre otras. Lo que sí se debe medir es el nivel de acción y el número de presentaciones realizadas, ya que una siembra en abundancia garantizará una cosecha en abundancia. Bienvenido a la mejor profesión del mundo. Seguir los consejos presentados anteriormente podrá garantizar que te conviertas en un profesional en esta maravillosa industria, que puedas cumplir todos tus sueños.